Por tratamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, al Campamento Libertad Simón Trinidad, el día 24 de mayo arribaron 39 presos políticos de las FARC-EP, entre ellos 35 hombres y 4 mujeres. NC entrevistó a Marcos Urbano. Fue un recibiento muy entusiasta, muy optimista. Nosotros cuando dejamos las esposas, pisamos esta tierra y sabemos que es para nunca más regresar a las mazmorras del régimen. Se hizo un acto especial cultural de recibimiento que nos llenó el corazón de alegría. Vemos la cantidad de talento que hay en la guerrillera fariana. El guerrillero Farid Nariño habló del compromiso como revolucionarios. El compromiso de cada uno de nosotros por la superación de nuestras deficiencias para poder ser parte de la construcción del nuevo país que queremos. Se espera que en los próximos días a esta zona lleguen más integrantes de las FARC-EP, cobijados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde la zona vereal transitoria de normalización Mariana Páez, en el municipio de Mesetas, informó para NC Noticias, Carlos Alberto Calderón.